Esta noche cambiará mi vida, desde esta noche, desde esta noche No quiero ser ya más abandonada, no quiero serlo, no quiero serlo Cuántas leyes no se ha derramado, cuántos besos he desperdiciado Él decía que era culpa mía, que adoraba ya su libertad Yo le dije si no estás tú, qué voy a hacer si no estás tú He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí, yo voy a estar fiesta pero sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta De esta fiesta con amigos y sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta De esta fiesta con amigos y sin ti Por si acaso se acaba el mundo Todo el tiempo al aprovechar Corazón del vagabundo Voy buscando mi libertad He viajado por la tierra Y me he dado cuenta de que Donde no hay orgullo ni guerra El amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias Y he llegado a la conclusión Que viviendo enamorada En el sur se pasa mejor Para enamorarse bien Hay que venir al sur Para enamorarse bien Y de dónde estás tú Sin amores ¿Quién se puede consolar? Sin amores Esta vida es infernal Para enamorarse bien Hay que venir al sur Lo importante es que tú vayas Cuando quieras tú Felices hombres No lo pienses más Espera que te pase Y vuelve que enamora Explota, 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 explota Explota, explota mi corazón Explota, explota, explota Explota, explota mi corazón Liber, liber, liberé ¿Qué desastre si tú te vas? Explota, explota, explota Explota, 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 explota Explota, 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 explota Explota, 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 explota No lo sabes Si quieres tú, si quieres tú te lo repetiré 0303456 Al teléfono espero que llames tú Debuto absoluto en televisión de Marlene Olívarín Actuando, cantando, animando y bailando Pamaco El lugar donde el tiempo se detuvo